Nosotros somos los dos youtubers que, bueno, tenemos unas escapetas. De balines. Él es el menso mutalco chupatalco y él es el peruco inocatsa. No, yo soy el fiduleys. No, 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 si es, no, después nos presentamos. Ahorita nuestro objetivo es darle a esas botellas. Esas botellas están allá con estas escopetas. Son de balines, pero pueden dañar gente. Esto fue... Te gustó, te gustó. Esto fue nada más el entrenamiento. Más adelante se van a complicar las cosas. Te gustó. Yo ya le, yo ya le di, faltaré. Bueno, gracias por el video. El objetivo es esta botella. La botella la vamos a lanzar y la tenemos que dar en el aire. Sí, espero que les guste el video. Sígan, síganme hasta que salgan. ¡Oh! ¡Gracias! Gracias. Acá el master le va a dar a la tapa, a la primera. Mil likes si no lo hace y otros mil likes o 100 likes si lo hace. Así se hace. ¡No le dio suscriptores!